Arte. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué aprender arte? Arte. El arte es la mejor manifestación de la razón. Te invitamos a vivirlo. Esto es Art de GES. Con nosotros, el profesor Gaudencio Rosas. Maestro Gaudencio, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos, a los muchachos. ¿Cómo están? Le tenemos una noticia. Dígame. Le dices tú, le digo yo, vale. No, dile tú. Pues es usted el padrino de este ciclo escolar. En cuanto a Art de GES se refiere, es el primer programa del ciclo. Nos tardamos un poquito, pero creo que valió la pena porque va a ser un programa sensacional. Y bueno, tenemos también como invitados especiales alumnos de escuelas secundarias técnicas. Qué bueno, van a ser ellos los que van a conocer más a fondo el trabajo del maestro. Tenemos de ese lado, maestro. Me llamo Aarón. Muchas gracias, soy Michelle. Aarón y Michelle, que van a estar en clase con el maestro Gaudencio, que como podrán observar, pues algo tendrá que ver con la música. Maestro, ¿por qué decide usted dedicarse a la música? Bueno, la cuestión de la música es algo que le nace a uno. Le nace a uno cuando tenía alrededor de unos ocho años, nueve años. Mi hermano mayor me llevó a escuchar un concierto de música folclórica latinoamericana y me impactó tanto que yo dije, yo quiero hacer eso. Y a los diez años empecé a tocar y a los doce años formé un grupo de música andina. Y entonces, doce años. Entonces, de ahí ha sido, no pensé dedicarme profesionalmente a la música, pero el tiempo me puso en la carrera y desde hace treinta años estoy tocando ya profesionalmente. Como músico, ¿cuál ha sido el proyecto que más le ha dejado buen sabor de boca? Pues todos, todos. O sea, he sido músico de orquestas, casi todas de música latina, que es salsa, merengue, cumbia, bomba y todo esto. Y últimamente he participado en un colectivo de música latina, también, ya también un poco enseñándole a gente de la comunidad, pues estos ritmos. Y entonces también ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, maestro, antes de dejarlo con sus alumnos, que son el día de hoy, Michelle y Aarón, yo veo que hay aquí varios instrumentos. Ahorita supongo que nos explicará algo. Pero yo siempre he tenido una duda. ¿Usted escoge el instrumento o el instrumento lo escoge a usted? Pues yo creo que las dos cosas. Sí, yo creo que las dos cosas. Como digamos, yo empecé a tocar quenas y charangos. Y yo era como muy especialista en lo que se llama los estudios para charango, la música andina. Y pensé que a lo mejor me iba a dedicar a las cuerdas, toqué guitarra y cuatro y todo eso. Pero cuando comenzamos a tocar con los amigos de la juventud, había un saxofón que nadie lo tocaba. Y entonces dijeron, oye, ¿por qué no lo tocas tú? Y dije, sí. Ah, bueno, ya ahí me descubrí. O sea, que no fue algo que yo lo hubiera pensado dedicarme a ese instrumento, sino que la propia situación me puso en eso. Entonces, sí, hay gente que nace y dice, yo voy a estudiar algo. Y hay otro como yo que me acerqué a la música y ese instrumento fue el que ejercí como por 25 años. Bueno, maestro, pues los dejamos, regresamos. Si requieren hacer alguna pregunta, les dejamos el micro y si no, pues por ahí lo trabajan. Michelle, Aarón, disfrútenlo. Y qué envidia tener un maestro como el maestro Gaudencio que pues algo nos va a enseñar el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, muchachos. Les quisiera comentar que la música tiene un origen. Hace mucho tiempo, pues los primeros hombres de la prehistoria, pues de repente se encontraron casualmente con ciertas cosas, con sonidos de la naturaleza. De repente seguramente alguien tocó dos palitos como estos y vio que podía hacer música. Y después comenzó a hacer, y seguramente ahí se hicieron. No, no, lo más lógico puede ser que haya sido así. No estoy completamente seguro, pero esa es la lógica de que así empezó la música. Fue avanzando como toda la ciencia va avanzando. Al principio algo muy básico, después ya hubo otra gente que le dijo, en lugar de hacerle así nada más, vamos a hacerle. Y se fueron desarrollando más y más y más. Y entonces así hasta que llegamos que en el desarrollo de la música, que ya se desarrolló la melodía, la armonía y el ritmo, que es lo que conocemos ahora. Otra parte muy importante de lo que nace la música es esto. Es esto, escuchen esto. ¿Qué escuchan? Parece un bote. Sí, parece un bote. Realmente es una especie de bote. ¿Pero qué escuchan? El eco. El eco. Todo lo que sale de este golpe se llaman armónicos, porque es el sonido más una secuencia de sonidos que se sobreponen. Si ustedes lo escuchan, se oyen como varios sonidos. Bueno, esto que estoy haciendo es como nace la música, ya la música occidental. Se dieron cuenta que nacía un sonido, que es el primero, y luego se oye otro, y luego otro, y luego otro. Y si uno ya lo utiliza con aparatos, son muchos sonidos que se van sucediendo. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente, los matemáticos, comenzaron a hacer el sistema y comenzaron a adecuar esto, y se dieron cuenta que el primero pues era la tónica, la raíz, y luego se hacía una tercera, y luego una quinta, y así se iban haciendo los armónicos. Y entonces, de esta sucesión de sonidos, lo adecuaron y crearon la escala que conocemos. Ajá, la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Todo eso nace de esto. Esto, si uno lo analiza, esto es la escala. Y este, y esta, este tiene otra escala. Es otra escala porque es otro sonido. Tiene sus armónicos, hace que su familia se genere la primera escala. Entonces, aquí hay una escala. Y así en la naturaleza, todo lo que tocamos, todo tiene armónicos. Y así nacen los sonidos. Entonces, dependiendo el tono que dabas, salía su escala. Entonces, se ha descubierto que en todo el universo, que todo tiene como un sonido, el universo y la tierra y todo tiene un sonido, y que se le ha considerado que el la es el sonido universal. Que todo, la mayoría de las cosas en el universo, ustedes se alzan el teléfono y escuchan el timbre, ese es el la, ese es el tono del la. Entonces, todo, entonces ese es el tono principal del universo. Eso, el la, que tendría siendo ese. Este es el la. Y así todo. Entonces, más o menos, la gente que ha estudiado fue organizando las escalas, fue dividiendo porque la música también es matemática. Entonces, sabemos que hay medios tonos, unas cuartas, quintas, terceras. Entonces, esto es matemático. Igual, cuando una partitura está escrita de la música, también es matemático, porque es un compás de cuatro cuartos, de dos medios, de tres octavos. Entonces, todo es matemático. Y así nace la música y así más o menos se conforma la música. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, Saurita. Tengo una pregunta. Sí. ¿Todo objeto, el que exista, tiene un sonido? Sí, bueno, siempre y cuando, siempre y cuando lo emita, ¿no? O sea, digamos, una tela, pues es difícil que emita un sonido. A lo mejor con unos aparatos súper especiales podría ser que pudiera tener algo. Pero realmente son cuerpos sólidos que al duro de chocar emiten las ondas. Pero la mayoría de todo tiene un sonido y un tono. Yo tengo otra duda. Si quiero, por ejemplo, dedicarme a la música, ¿tengo que ser buena en matemáticas o algo así? Sí, sí, tienes que ser buena en matemáticas para la comprensión. Porque esta es una cuestión que tiene que ver con una cuestión de la sensibilidad humana. O sea, la música nace en la forma en que tú seas sensible. Por ejemplo, digamos, voy a ser expresivo. Voy a tocar primero sin expresión, ¿no? Ahora le voy a poner un poquito de expresión. Entonces, sí, tiene que ver con tu ser, con lo que tú eres. Uno transmite un poco la experiencia de la vida. Entonces, sí, matemáticas para comprenderlo y sensibilidad para expresarlo. Bueno, entonces, ahorita voy a empezar a comentarles de que la música se divide en tres partes. Sí, más o menos saben que está la melodía, la armonía y el ritmo. Casi toda la música es así. Aunque hay instrumentos que son híbridos, que se llama, como el piano, que es percusión y armonía a la vez. O también puede hacer melodía. Por eso se llama el rey de los instrumentos. Porque puede uno hacer, ahí están tres formas. Este es un instrumento melódico. ¿Por qué melódico? Porque nada más va a ir haciendo una línea. No hace dos, siempre va a hacer una. Por eso es una melodía. Y la melodía, la función de la melodía es que va adornando a la música. O cuando va de solista, pues va como primer plano. Armonía. Se llama armonía porque hace una sucesión de notas. Esta nada más da nota por nota. Pero en la armonía puedo tocar tres o cuatro o cinco notas. Dependiendo si pongo las dos manos y eso y puedo hacer combinaciones. Entonces son instrumentos armónicos porque con eso se acompaña la música. Entonces uno va acompañando y es un instrumento armónico. Eso es igual que tener un teclado o una guitarra. La guitarra también es armónica. Aunque también si hace un solo, ya también hace melodía. Pero realmente son instrumentos para acompañar. Entonces este es un instrumento armónico. Y luego nos vamos a lo primero que creó el hombre, que es la percusión. Entonces dentro de los instrumentos percutivos, yo que me dedico un poco a la música latina, pues encontramos el jam block. Se llama jam block. Jam block. Y entonces se va tocando y la música se va a subir. Con, king, king, con, con. Y este patrón rítmico es muy importante para que la demás percusión vaya teniendo su espacio. Entonces este es un instrumento jam block, que así se toca. Luego, pues tenemos otros instrumentos como las maracas, que también es instrumento y que aquí tiene una forma característica, que la aguda va en la mano derecha y la graben izquierda. ¿Cómo sabes si es aguda o brava? Escuchen. ¿Cuál se llama el delgadito? Esta. Esa es la aguda, ¿sí? Y esa es la grave. Esa va así y depende de lo que toquemos, pero digamos, si estamos tocando un son cubano va como una maquinita. Si estamos tocando otra cosa como una cumbia, pues estamos haciendo como que... Y esas son las maracas que se utilizan en la música tropical. Luego también tenemos otro instrumento muy importante de la rítmica, que son las claves. Y es un instrumento que anteriormente se utilizaba más que ahora, con los grupos de así muy, de las provincias, de la sierra y eso. Cuando tenían artefactos electrónicos, pues esos eran instrumentos elementales. Entonces en esto realmente se toca mucho lo que se llama la clave cubana, que es... Un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, que también tiene... Este patrón rítmico también hace que toda la demás música se vaya acoplando a esto. Entonces esto es muy importante. Y si fuera clave, dos, tres, empieza al revés. En lugar de empezar con tres golpes, empieza uno con dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres. Entonces, este es un instrumento... ¿Este instrumento tiene nombre? Se llama clave. Estas se llaman las claves. Este, y bueno, tiene su nombre porque la clave, esto que estoy haciendo, ese patrón rítmico, toda la demás música que se hace en torno a esto... Tiene que tener, tiene que ir incorporado a este patrón rítmico. El timbal y la conga y todo. Y estos se pueden poner en cualquier orden, ¿no? O sea, me refiero a este y abajo de este. Ah, sí, sí, son igualitas, sí. Sí, aunque digamos como son, aunque parezcan igualitas, pues a veces la madera puede variar un poquitito y tenga... A lo mejor suena mejor así que así, pero ya ese es al gusto, ¿no? Y así. Y pues mira, aquí tenemos este, un cencerro, que también es un instrumento muy importante de la música tropical, que digamos, este tiene varias formas de tocar, pero digamos, la más característica de este tipo de cencerro, que es de mano, es así. Ajá, y ese es también algo muy importante de esta forma. Esto que estoy haciendo está basado también en la clave, ¿no? Este, no sé, bueno, ahorita vamos a checar si es. Tengo una duda. Sí, claro. ¿Se necesita una habilidad o algo para poder tocar un instrumento? Sí, definitivamente. Esa es una cuestión que es mental y psicomotriz también. O sea, toda la información pasa por la mente y entonces la mente lo ordena a tus manos que lo hagan. Pero si tus manos no tienen habilidad todavía, entonces tienes que estudiarlo. Para eso es el estudio, para que tú puedas ejercerlo, puedas mover los dedos o esto que parece sencillo, pues también tiene una cuestión de una técnica de... Coordinación, ¿no? De coordinación, es una cuestión mental. Por eso dicen que las personas que se dedican a la música tienden a desarrollar un poco la inteligencia. Porque todo el tiempo es una cuestión mental. Siempre entra por la mente y tú tienes que razonar. Antes de que salga, pasa por tu mente para razonarlo. Entonces es una forma de desarrollo. Este, por último, pues el pandero, que es un pandero que se utiliza en mucho tipo de música y que... Y que va acompañando, dependiendo del tipo, puede ser rock o puede ser... Es un instrumento muy versátil. Y a grandes rasgos, pues esas son las tres... Las tres familias, las tres partes de la música, ¿no? Bueno, la familia de la percusión, la familia de la armonía con los teclados, la guitarra, este... Y la familia de la melodía con los saxofones, las trompetas, las flautas. Y entonces, este... Así son las tres familias. Maestro, ya venimos a interrumpir. Ah, no, muy bien, no, pues... Bueno, lamentablemente aquí el tiempo nos corre, pero me gustaría, antes de... De ver qué aprendieron los jóvenes el día de hoy. Michelle, ¿qué te parece lo de los instrumentos musicales y su ejecución? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo realmente me gusta mucho la idea de que tengas que tener la habilidad para tocar un instrumento. Aunque, bueno, también es malo porque las personas que quieren, por ejemplo, de un día para otro quieren tocarlo, pues sería muy triste para ellos, ¿no? Pero se me hace muy bonita la música. Más que nada que sea un montón de representaciones para tocarla, un montón de instrumentos. No sé cuántos hay en el mundo, pero creo que son muchos. Bueno, es interesante algo que dices. Requiere de una preparación, de una disciplina, no es de que yo quiero agarrar una guitarra y si no me sale la canción a la primera ya... Sí, no, no hay que desanimarse. Oyeron, y para ti, sé que te gusta la música. ¿Qué es lo que más te gusta de la música? Lo que más me gusta de la música es mayormente el ritmo que le dan o el sentido que le dan al sonido de cada instrumento para que se suene diferente a los demás. Como, por ejemplo, el piano suena muy diferente a la guitarra, aunque estén en la misma forma o el mismo sonido que pueden ser. Que sean armónicos. La flauta es muy diferente a las demás porque, como lo dijo usted, es una línea derecha. Pero lo que más me gusta de los instrumentos es el simple hecho de que no importa si eres bueno o malo, con el puro esfuerzo que intentas, aunque sea un instrumento súper difícil, puedes tarde o temprano lograr tocarlo y no sé, poder tocar en un lugar como se lo ha hecho. Así es, claro. Oye, Anet, ¿algún instrumento que te gustaría aprender a tocar? Bueno, es que yo, antes, en mis cuentos, bueno, estudié el piano y en el libro, un tiempo. Pero quisiera tocar la guitarra porque tengo una guitarra pero no sé tocarla. Entonces, en muchas películas, por ejemplo, sale que la serenata, que no sé qué tantas cosas de amor. Y quieres llevarse. Bueno, pero más que nada, como es armónica, la guitarra es uno de los instrumentos más populares en todo el mundo. Entonces, también quisiera tocarlo. Y también instrumentos de viento porque son muy difíciles que tengan los pulmones para tocarlos y mantener la nota. Entonces, quiero tocarlo para, bueno, también tu habilidad de hablar y fluidez, pues, que te ayudará mucho. Maestro Gaudencio, antes de terminar, sí, nos quedan unos minutitos, pero ¿será posible que hagamos alguna actividad donde ellos toquen algún instrumento? Pues, amigo. ¿Por qué no? Nosotros le entramos, ¿no, maestro? Bueno, yo soy rebueno para tocar la puerta y cosas. Bueno, pues, quédense. Miren, ahorita lo que comentaba Michelle es algo muy importante, algo muy, muy, muy importante que dijo. ¿Y qué pasa con las personas que por alguna circunstancia no tienen las habilidades, y quieren tocar? Sería, pues, muy trágico que alguien que tenga intenciones y que no tenga la habilidad se quedara. Entonces, yo los voy a invitar a que hagamos antes de pasar a algunos instrumentos. Vamos a hacer un ejercicio rápido donde quiero que cierren sus ojos y entonces vamos a empezar con la letra L, lo que quieran hacer con la la, 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 la. Entonces, yo voy a empezar y entonces cada quien se va a ir incorporando con... Y entonces vamos a tratar de sentirnos e ir haciendo una música, ¿va? Entonces, yo voy a empezar. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Incorpórense. Hagan otra cosa. Ahora con P. Ahora con S. Bueno, pues, es la expresión musical, ¿no? Eso es. Ahora vamos a hacer un... Ya para terminar un ejercicio, no sé si alguien quiere tocar algún instrumento de percusión, el que ustedes gusten. ¿Qué, tú no vas a tocar en do? ¿En do quieres tocar? ¿Se puede tocar una sola vez y seguir la cena? Sí, como tú quieras. Y ahí vamos haciendo. Bueno, entonces, más o menos vamos a hacer el mismo ejercicio. Nada más que verás... Entonces, ahí tú te vas metiendo y... Entonces, vamos así. Vamos a entrar y vamos a hacer lo mismo. Vamos a escucharnos y vamos a tratar de sacar porque ahorita lo que vamos a reproducir es el arte espontáneo, sin conocernos y que va a salir, ¿va? Entonces, vamos a hacer... Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Eso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros podremos despedir con música, ¿no? Ya me gustó la idea. Antes de despedirnos, ¿qué consejo les das a todos aquellos que les llama la atención la música y piensan, híjole, es que los instrumentos son caros, es que no puedo, es que me da pena? Dice a los jóvenes que quieren vivir la música. Pues en principio yo les diría a los jóvenes que se acerquen a la música que les va a ayudar mucho en sus relaciones personales, en su desarrollo intelectual, que siempre van a ser bien vistos y van a ser un poquito diferentes a todos. Porque cuando uno se presenta y está en un escenario, pues los demás están escuchando lo que uno haga. Y esas son experiencias que son fabulosas para la vida humana. Eso nos hace ser más felices en la vida, ¿verdad? Y que también sepan que esto no es fácil, que hay que dedicarle tiempo y que tal vez el que se quiera acercar a la música, que piense que desde que se acerca, que la música va a ser parte de su vida hasta el final de sus días. Muy bien. Entonces eso es así. Muchachos, creo que llegó el momento prácticamente de despedirnos. ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿Apodos, no? ¿Al novio o no? Bueno, digan el nombre. No, no tengo. ¿Algún saludo? ¿Cómo que saludo? No sé, ¿quieres saludar a alguien? A mis perros. Bueno, saludos a sus perros. Esperamos que les pongan el problema a los perros y que puedan recibir el saludo, Aarón. Le mando un saludo a mi maestra mayormente, que sé que Anel la conoce, llamada Ariadna. Una vez me dijo que todo podía hacerse si lo intentabas y lo grabas hacer y logré poder participar con el profe Abrego, el profe Alejandro y el profesor de música a participar en esto de radio, televisión y poder lograr lo que muchos han intentado hacer. Bueno, les digo a todos los que intentan hacer lo mismo que se esfuercen y tarde o temprano podrán lograr lo que ustedes quieran. Qué bonito mensaje. Sí, claro. Bueno, antes de que despide el maestro Alejandro, recuerden que vamos a despedir con música. Maestro, ¿algún saludo que quiera usted el día? Pues yo le mando un saludo a todos los músicos por haber escogido esta profesión y a los muchachos, a los jóvenes que son las nuevas generaciones para que inicie, que les aseguro 100% convencido que no se van a arrepentir y que va a ser algo maravilloso para sus vidas. Así es. Bueno, por mi parte, yo soy Alberto Abrego, déjenme recordarles, no se pierdan nuestra programación de DGES Media, Escudriñando la Historia con el profesor Alejandro Sevilla. Próximamente regresa jugando en español con un servidor. Historias en nuestra voz, chéquenlo ahí en YouTube, van a encontrar que hay diversos programas con muchos temas padrísimos para que puedan compartirlos, descargarlos, darle like. Y en DGES Radio, pues, es tu espacio. Denle like a toda nuestra programación, compartanla, van a encontrar siempre algo que motive a los niños a hacer algo más. Muchas gracias, maestro. Sí. Bueno, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, niños. Y bueno, esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Esto es Art DGES, yo soy Alejandro Sevilla. Hasta la próxima. Ahora sí, maestro, ¿qué vamos a tocar? Pues, ahora, ¿qué les parece si hacemos lo mismo, pero con instrumentos distintos cada quien, no? A ver, él va a tocar la flauta, yo voy a tocar la campana y así. Es como la flauta dulce, como la flauta dulce. Es complicado este, ¿eh? Es transversal. Sí, es transversal porque tendrías que poner los dedos así y no la otra mano, la otra mano con un punto de apoyo aquí. Rápido, vamos a darle una clase de un minuto. A ver si, como es la despedida, podemos hacer algo alegrito para que todos nos vean y nos sigan. Un, dos, tres, cuatro. Rápido, vamos a darle una clase de un minuto. Vamos a bajar el volumen hasta acabar. Vamos bajando el volumen. Bajen el volumen. Oh, Dios. Ah, Dios. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.